bueno amigos vamos a comprobar porque efectivamente parece que hay un glitch aunque por lo que he leído al llegar a la armería me encanta cómo se van acumulando cómo se va acumulando el audio de todo el mundo y tu equipo ve a la armería y pertrechate hola artión necesitas armas si metralleta calibre 545 fabricada en la armería es imprecisa y se calienta como un demonio por eso la llaman la bastarda vale vamos a mantener cuadrado dispara ráfagas cortas artión llévate también un poco de munición ten un cargador universal para cuando se agote la batería no es un bug y una máscara de gas póntela en las zonas radiactivas o dios no lo quiera si subes a la superficie hay que mantener botiquines del ejército por si acaso hay que mantener mucho tiempo el botiquín lo quiero quiero el botiquín ahora es el botiquín el tema ahora el tema va del botiquín listo amigo ya estás equipado si quieres prueba tu arma en mi campo de tiro y procura no arriesgarte a lo tonto ya está ya está ya está es difícil darles solamente un disparo corto o sea todo el rollo de si te pasa esto jugando lo único que había que hacer es mantener pulsada la tecla cuadrado pues un poquito más de lo normal y por lo que veo la recarga es automática bueno no es que yo le he dado ahora a recargar ok vale venga pues entonces ahora estamos preparados solo que esto pues es una porquería eh hacerlo de esa manera la partida molaba pues así poquito a poco escuchando los diálogos etc pero bueno venga lo que pasa es que eso afecta al final en no haberlo hecho pero es que ahora no me apetece nada hacerlo estamos preparados entonces amigos modo comando en difícil vamos hijo listo para salir superviviente bien quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria armas y equipo diverso tú cuidarás de este cargamento será un viaje corto no debería haber muchos contratiempos Artyom una cosa antes de salir sé que admiras a Hunter pero la vida de los comandos es diferente ya son temerarios incluso violentos por naturaleza no ganarás nada haciéndote el héroe así que procura no buscarte problemas lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible adiós hijo o sea llevar la caravana y volver pues venga vámonos que antes nos quedamos con las ganas y ahora ya no nos vamos a quedar con las ganas porque ya nos vamos o sea son las locuciones que yo saco dime que lo mismo estoy equivocado vas a unirte a la caravana hombre buena suerte entonces entiende el libro pues vamos a la aventura saludo estás listo para salir estás listo pues vamos si yo inventara esa cosa no me volvería loco imagina que un invento tuyo se anticipara ahí ahí venga tenía yo ganas de esto de matar y de asesinar un invento un invento un invento un invento un invento pues vamos chicos ¿vaís arriba? sí precisamente ¿puedo unirme? claro claro pero tendrás que pagar deberás mover la palanca de vez en cuando puedo hacerlo pues vamos muy bien suerte para los que se quedan en casa y para nosotros que no nos pase nada bien ¿estáis listos para cambiar de aires? pero es que tú vas a morir era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo yo no volvería directamente desde Riga pero Hunter dependía de mí dime ¿de dónde eres? de Riga estoy haciendo la ruta comprando mercancías entonces seguro que has viajado mucho sí el mercado está junto a Riga y eso ya es una gran estación antes viajaba a menudo a Polis pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí eso o ser de Hansa ¿cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todos todo el metro y tiene muchas estaciones pero no es hospitalaria con los forasteros y si no es por Hansa tienes que vértelas con los rojos los fascistas o los bandidos habituales y últimamente esta gente no descansa si no luchan contra los demás se pelean entre ellos despacio chicos Peter ¿qué ocurre? una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya se ha derrumbado un túnel hay que tomar el túnel de emergencia que rodea a Alexeyevskaya a mierda odio ese túnel de acuerdo Peter abre la barrera no vamos a quedarnos aquí para siempre ¿por qué? ¿qué pasa con ese túnel? bueno es un túnel normal puede que no muy bien iluminado tuve que atravesarlo el mes pasado y no sé no me gusta eso es todo vamos a cambiar entonces ya he visto que la cosa funciona el mando que os vaya bien vamos en una vagoneta y estamos al lado seguro que no va a pasarnos nada Dios, cómo me duele la cabeza si me ayudas a mover la palanca llegaremos antes bien Eugene ayúdelo ahora tenemos que avanzar más rápido Artyom tú vigila la retaguardia bien ayudaré así llegaremos a Riga en un instante deberíamos salir de aquí cuanto antes me da miedo cuando están cerca y me dan lástima ¿ellos? ¿quiénes son ellos? ¿no oyes cómo lloran? ¿a quién te refieres? ¿qué quieres decir? ¿de qué demonios está hablando Boris? Boris Boris ¿qué me está pasando? mira, mira, mira me he quedado blanco Artyom por aquí si queremos sobrevivir hay que acabar con esta amenaza hay que eliminarla cuesta no 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 Los oscuros son buenos. ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad muchachos! ¡Despertad por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Dispararé! ¡Tú dispara! ¡Yo moveré las palancas! ¡Venga! ¡No puedo recargar ni hacer nada! ¡No entiendo! Tampoco me he cargado el... ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad muchachos! ¡Despertad por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta! ¡Boris! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No y me da! ¡Ven aquí! ¡Me va a comer! ¡Qué demonios! ¡Me va a comer! ¡¡No! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Así que he jodido esto, eh Con la munición así Me reúno O sea, es que la forma de cargar es diferente Acabo de ver Ahora si cargas ¿Has visto que cara militar? ¡Suscríbete! 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 La verdad que no me aclaró nada con el sistema En Metro la recarga es tan sencilla como interactuar con cuadrado ¿No? Aquí no funciona Ni tampoco funciona cambiar de arma O sea, no sé Es que no sé No sé Básicamente es eso Es culpa mía No sé, vamos con el esquema de mando normal ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, vamos con 25 pelajos ¡Vale a tomar de para la bicicleta! ¡No sé, hay que decirnya! ¡Suscríbete! Taça ¡No sé, listo es que si no puedo recargar lo único que puedo hacer es correr hacia atrás bueno, pues nada, ¡cancelamos! ¿Llevas una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? ah mira, no, el chiste de siempre, lo siento no, 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 es que verás, es que el mismo chiste siempre, una bala la carne más fresca del mercado yo te doy una bala, pero ese chiste no es que soy muy especial para... dame una bala y te enseñaré lo que te pierdes venga, no miréis ¿a qué estás esperando, cariño? vale, acompáñame, cariño prepárate para una sorpresa, grandullón no sé qué es lo que he hecho ahora, cierra los ojos y prepárate para la gran sorpresa quizás tenía que pasar esto imbécil cualquiera sabe que no hay que irse con Nicky es caliente como una diablesa, ¿verdad? jajajaja parece que te has quedado pelado es lo que pasa toda la pasta fuera, en balas yo lo he hecho por vosotros porque digo, querréis ver la movida muy extraña o recuerdo a nuestro trato cuento contigo, muchacho por supuesto vamos marijita buena te lo prometo, cariño volveré para lucharte y darte una nueva mano de pintura fundamental esta misión la gran puerta te oigo me estás llamando si mi señora te oigo si, 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 si me... what's up te oigo